buenos días buenos días hoy es sábado y hace tarde mi esposo ir a trabajar unas horas hoy pero aquí están todos nosotros como pueden mirar aquí tenemos camisas que dice que dice houston astros y vamos a ir al juego de los astros compro estos camisas en walmart cuando fue con mi mamá no cuando fue con mi mamá ya viene mi esposo está cerrando la puerta del rv cerrando la puerta de su troca y ya vamos ahí y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 jay get off your phone, get off your phone, are you trying to find pokemon? hurry guys, i'm gonna go get her and you don't want more pokemon they're trying to find pokemon to catch i have better pokemon than me yeah because i just started right here vamos a entrar, estamos aquí En la mera mera entrada están los días Aquí vamos nosotros a ver dónde vamos a sentar Mi esposo está abajo y nosotros vamos a estar aquí ¿Dónde está este? Gracias Mi esposo está ahí abajo, abajo de nosotros, pero en esa línea y nosotros aquí Este es un sección privado Todo esto ¡Gracias! 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 ¡Nada que no es el honor de la agencia de la agencia de la agencia de los grados! ¡Lancio Cáceres, jeniora! ¡Lancio Cáceres, no sé si le llabamos la agencia de la agencia de la agencia de la agencia de los estadounidenses! ¡Gracias! 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 Aquí hay lugares para comer pero las líneas no están tan largosas como los demás y donde está mi esposo es más para el público Está llenísimo, aquí no hay más cosas rallon dejo Bella para venir a agarrar comida pero aquí es un lado más privado es un poco más alto que mi esposo es el segundo piso mi esposa está en primer piso pero aquí es más privado no deja entrar cualquier persona tiene que enseñar tu ticket es como nosotros no más tenía cuatro ellos no dejó que los demás venían con nosotros pero si está bonita aquí y los niños también compró nachos para vela nachos para mí con sour cream con pizza para sean y estos son hechos en el horno y no hacen hasta que piden la pizza pero vela ya tiene su comida y compró cotton candy para ellos una para vela una para sean y popcorn aquí palomitos aquí abajo de mi silla ellos ya vieron su cotton candy vela tiene what flavor just regular regular y content in it what kind is this oh green apple montana verde ¡Gracias! 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 What do you call that in Spanish? Something like that Like that Like this Ok, dance You gonna dance, Nathan? You gonna dance, Nathan? You gonna dance Mi esposo está directo De los jugadores These are too big Yeah, it's bluebell ice cream Compré ice cream Compré ice cream para los niños Nathan quiso venir conmigo This is too cold Is it too cold? You have to hold it It's cold right here Let me see Shawny Woooooo Thank you Wooo Woooo Wooooo Wooo Wooo Woooo Woooo Wooooo Good job Nathan, you're a good dancer. A ver si pueden hacerlo otra vez. Están ganando muy bien. Ok, shhh. Ok, let's watch. Look, you might hit it again. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ya está cambiando. Lugares. Money, 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 money Money That's the winning number Wow We didn't even buy tickets How did we win? Nice to have five benefits The Astros Foundation Thanks to all who play And congratulations to tonight's charity What is that babe? I don't know To park a scooter or something? Yeah You know what? My phone dies I don't know why I always wanted to buy the kids My phone's about a guy Oh my Hello guys You guys are going to ask your father here? Mom Bye 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 No Yes You acc感じ No If you know what I'm gonna call On As You are a dancer ¡Suscríbete al canal! 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 So tengo que abrir estos Listarlos con estos nombres Y ahí están sus mochillas También Y todo que Y todo para mañana Tengo que entregar todo esto mañana con cada niño También También ya listé O listo Sus Uniformes Para mañana Tengo todos sus uniformes en un lugar Hoy voy a comprar más casetines Para todos los niños Y zapatos Yo les enseño los zapatos en un ratito Pero este es antes Pero este es antes Y yo les enseño Después Ok guys Ya terminó Yay Estoy grabando con la GoPro Porque no sé dónde está mi Mi cámara Yo creo que voy a grabar con mi Una vez que con esta Para mirar muy bien Pero así es como quedó todo Nomás falta la ropa Para cada niño Está mi cámara Voy a dejar que ellos escojan lo que quieren Poner para mañana Y de ahí Pero así es como quedó Las cosas de Bella En su backpack Su lunchbox Su botella para agua Estos son Los dos zapatos Que compró para ella El día de hoy Estos adidas Y estos Estos estaban en especial Por menos de $13 Y como pueden ver Dicen que son Normalmente $22 Estos también Estaban en especial Por $40 Y compro Dos paquetes De casetines Estos que son Locas Y estos Pero me gustan más Estos Para zapatos Como estos Aquí está La mochila De Jay Ya listo Para mañana Su agua Lunchbox Compró Estos zapatos Para él Hoy Le encantó Estos Y lo compró Para él Estos casetines También Me siente Bien Soft Estas de Shawnee Todas Sus cosas Igual Y estos Son los zapatos Que pedí Los niños Chiquitos Compró Estas Casetines Para ellos Para compartir Para compartir Aquí está La backpack De Nathan Su lunchbox Botella Para agua Y sus zapatos Agarró Los mismos zapatos Que Sean Así son Ellos Que Encanta Agarrar Lo mismo Cosas Pero Es todo Y ya terminó Con todo esto Con su ropa Ellos ya se bañaron Y ya están dormidos Los niños Bella está aquí conmigo Pero ella ya Me va a ir a dormir Y es todo por hoy Y nos vemos en la mañana Ok guys Voy a bañar Antes de llevar Los niños A la escuela Pero los niños Ya están listos Todos Sean está haciendo Un breathing treatment Porque estaba Como Wheezing Un poco Ahorita Tengo esta No tengo mucho Para llevar O mandar A los niños Necesito ir a Comprar Groceries Pero tengo estos Yogurt Que ellos gustó Con granola Esta es de Costco Voy a cortar Este pepino Mandar unos Blueberries Estos chips Que ellos encantan Voy a hacer Un sandwich De Nutella Para ellos Y voy a mandarlos Con este Agua Sparkling water En sus botellas Ok guys Ya tengo todo Aquí listo Para poner En las bolsas De los niños Ya lleno Estos con La agua Y ya tengo Estos aquí Ya voy a llenarlos Ok Jake Go to this Away real quick Ok Ya Ya Just turn it off Ok Ya estamos aquí Ok Ya estamos aquí Para dejar Vela En su nueva Escuela A ver Como se va Ellos Lo tienen Decorada Para ellos Ok Bye Love you Bye Love you Bye Bye I'm a sixth Grader Bye Love you Have a good New school She's nervous Wow Mira Aquí están los niños Y voy a caminarlos Adentro Porque si puede Aquí Come on All right All right Y'all Have a great Day Be the best At school Fellas Thank you Let me see Sean Hold this J Don't drop Bye I love y'all Have a good day Let's call Good morning 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 Ms. Johnson Mrs. Tina Good morning 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 Es algo con la humidity, oh my gosh, pero aquí estoy en la tienda comprando cosas para la noche de los niños, para la semana, para comer cosas saludables, no comer afuera y todo eso para perder el 5 libras que ganó, arriba de los 5 libras que ya subí la otra vez, ya son 10 libras y quiero pagar de peso, voy a estar comiendo muy saludable en la casa y menos ya que los niños están en la escuela, pueden enfocar más en mi salud, la comida más saludable, no tengo que estar, yo pude ir un buen tiempo sin comer y eso me ayuda también como plástico, estoy buscando lo que quiere para mi, para mi, pero si aquí estamos en la tienda y poco a poco voy a estar enseñando las cosas que estoy comprando para la semana y para los niños, ahí está Bella, después de su primer día de clases, I locked her out, ok guys, aquí yo está preguntando a Bella quién está en sus clases de sus amigos y él me está contando y cómo se fue su día, nomás que es puro inglés porque es lo que ella habla, es la idioma que hablamos más en la casa y es lo que estamos acostumbrados a hablar, pero aquí ella está explicando los clases que tiene con sus amigos y qué amigos están en cada clase con ella you had a class for Armani today? yeah which one um the honor meeting oh i didn't know that, that's cool he was in the honor society i know but i didn't his mom only told me he had um health with you remember for tomorrow Uh-huh. ¿Qué clase did you have with Miguel? Social studies. I don't even know if you teach a choir or a band. Oh. And then, what Mario? The honor society. And any more friends you had in your class? Aileen was in the honor society thing too. Pre-honor class, not society. Well, I wasn't. Oh, anybody else? No classes with Allison? So far? No, um, choir. Oh. And no more friends you saw? Oh, you don't have no classes with Isaac? My first class, which was... STEM. But I don't know about tomorrow. So what is that STEM class about? Um, I don't know. I don't really cover it. I don't really do something with the girls. But they didn't say what y'all were going to be doing. And inquire, are you going to need to take anything or do anything? So for dance, I don't know, we need to take clothes. And they said we're going to take the bus into middle school. And then we're going to change into the lockers. We all were... All the girls were like, no, because we have to change it. And wait, though, like, there's no. There's restrooms, there's stalls. I know, but we have to change it in the locker room. Yeah, in the locker room. And it still has stalls and stuff. I've been to the high school. I graduated there. No, it's a middle school. Oh, well, I'm sure there's locker rooms and everything for you to change. Okay, so, um, anything else? So your dance is at the middle school? Is your gym at the middle school? No, it's at the school. It's just that they don't have, like, any more room to make another room to dance or play. So what kind of dance are you doing? We haven't done that. They didn't say what kind of dance you were going to learn? So you liked it? Anybody you know you had lunch with? I have lunch with Portland today. Portland? You haven't been in any of your classes? Not the other five days. Oh. Did you see Journey today? Uh-huh. No classes? Jeremiah? Do you have any classes with Nathan? On my first grade. Oh, what'd he say? Oh, Bella, Bella. What you doing in my class, Bella? Uh-huh. What's my class? Did anybody go talk to you? No. Armani? Yeah. Oh. Oh, what was I going to say? Did Isaac talk to you? No. And your teachers are nice so far? Yeah. I'm going to tell you, like, I told Emily, you didn't give it up on the first day? No. Or did all the kids in your class look nice? Did you see any new kids you like? There was this one boy that was sitting next to me when I was in my quarter. And he just kept on talking to the girl, like, you know, like, saying, no, she didn't like in a girl room. Oh. Like, you know, like, you tucks. And I just kept on talking to the boy. Like, you know, because I was like, and he kept on, like, building and stuff. And he kept on walking. That new boy that was at your school at the end of the year that you said was a baseball player, supposedly, is he there at school? Yeah. Do you have any classes with him? What was his name? No. It starts with a J or no? I can't remember. Um, so, do you have classes with him? Nope. Oh. So, back to the question, how many of your friends are in lunch with you? You don't have lunch with nobody else? That you know? Even your friends, like, uh. Like, that's on my table? Or, like. In general. And lunch. Yeah, that you get to see on lunch. Who has lunch with you? Because this time they let you, they're going to have you sit at tables, but I think later in the year they let you all sit wherever you want. Yeah, because we're sitting at our own tables. And they say later in the year they're going to give us the badges. Mm. So, um. They said that's how they're going to identify you for school. So, who else had lunch at the same time as you? Forland. Yeah, you told me about Forland. You don't have no more class with him? Is he going to do piano again? He's doing dance, but he didn't want to pick it. The school picked it for him. Oh, that's funny. So, the dance teacher said that she was going to take him off, but. So, is dance only girls or they're letting boys do it? They're letting boys do it. Oh, he just didn't want to? Yeah. They just put him in because there was a lot of, um, dance. Hello. Hello. Hey. Hi, Monique. How are you? Bella, yes. I'm going to go pick up the boys now. Oh, okay. Oh. Yeah. I'm going to fall about the ball. She said she liked it. Bella, Lily said, how did you like school? It was nice. She said it was nice. She has a few of her friends in some of her classes. She said she has, she said she has two or three classes with Miguel. I don't know. And her friend Armani from the Golden Lions, she has a class with him today and a class with him tomorrow. Oh, okay. I don't know. Okay, get in the car, get in the car, get in the car, okay, get in the car. Go. Bella, go to the back. Okay, here I am also asking the kids how they went to their day and they are telling me. It was fun. You love your teacher? Mommy. So now you know how to get to your classroom every day by yourself, right? Mom. Baba doesn't have to help you no more, right? Mommy, everybody was being bad. Oh, in your classroom? Uh-huh. Were you being bad or you were being good? I was being good. The teacher helped Sean find his task, but I got into the task. Okay, so this is the thing. Y'all could go there earlier and the thing is, y'all can eat breakfast, but y'all got to go to the cafeteria to eat breakfast. Oh, I didn't put my food in my lunchbox. No, but you can eat breakfast in the morning. They don't give it to you in the classrooms no more. You got to get there early, walk to the cafeteria. So if you get there early, walk your brothers to the cafeteria, y'all eat, and then y'all go to class. I got breakfast in class. Huh? I got breakfast in class. Oh, they did? Oh, I got breakfast too. So, Jay, how did you like it? It was fun. Was your teacher nice? Mm-hmm. It's a new teacher. Oh, I want it. Was she that one with the colorful hair that I saw by Ms. Mitchell? Jay? Yeah. That was her outside? She looks like a Ms. Mosley. I have the green. She sounds like Ms. Cook. Oh, she sounds like Ms. Cook, so that means she sounds nice. Look, I made this. Look, these are... They're ranch straw beans. They're fruit of flour. They're the best flour. I grew up eating these when my grandmother couldn't do anything at home. pero me encanta estos aquí está purín de papa y aquí está el carne que vamos y aquí está el carne que vamos a estar comiendo el día de hoy Nathan, Sean, wake up ¡Suscríbete! 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 que se zoomed in, ya. Aquí estoy. Ya tengo los niños aquí en la casa. Los levanté hoy. A las... Pues salió de la línea. En la escuela de los niños. Como a las 4.40. Fue... Pasó a Walmart. A comprar unas cosas para hacer... Para hacer Chicken Alfredo para los niños del día de hoy. Todo es lo que estoy haciendo ahorita. Trabajando en eso. También estaba reorganizando mi cocina. Y limpiando mi cafetera. Porque ya hace tiempo mi cafetera estaba afuera. Lo dejó ahí para una fiesta un día. No me acuerdo cuál. Pero ya tenía un buen ratito afuera de mi casa. Y tenía mucho polvo y todo eso. Ahorita voy a buscar un lugar para estas botellas de vino. No. La verdad no me gusta estos tanto. Mi mamá me regaló estos. Y yo creo que esa era una botella que también me regaló mi mamá. Yo no sé. Pero vamos a dejarlos aquí por mientras tengo mi fruta aquí. plátanos, plátanos, piña que voy a cortar la piña hoy. Este va a ser para tomar ahorita con la cena y también para mandar con los niños en sus botellas. Así. tengo que limpiar esta. Esta era de Bella. Y ella tiene su lunchbox aquí para limpiarlo porque se tiró. Como mira, se ensució ya. Ya la de trastes. Tengo pollo aquí que voy a estar cocinando el día de hoy también. Estos que va con la comida de hoy. Y ya limpia aquí arriba. Limpia la sala. Y puso estas cosas aquí en este lado. Me gusta cómo se quedó. Aquí puede agarrar cosas para el lunch. El lunch bien rápido. Para almuerzo también. Para desayunar. Los niños tienen avena aquí. Bien rápido para hacer. Y puede rellenarlo cada ratito también. Ok. Y ya está cocinando los noodles. Mi pasta ya está listo o la salsa. Y ahorita está cocinando el pollo. Y aquí está mi abuela. Ellos vino a dar comida a las gallinas. Y ahí está mi abuelo mirando Transformers con los niños. Nomás tengo que poner el pan en el horno. Abrir esto. Esto voy a poner en otro lugar. Este también tengo esto para poner la pasta aquí ya cuando está listo y no más necesito desinfectar mi kilner con pint saw. Está lista la comida. yo yo agarro un vaso de café frío para los niños porque mis abuelos están aquí. Hello? Hello? y ellos están comiendo y ven y Sean también aquí está el pan ya está lista para comer también y voy a agarrar senior ero anyway yo lo en que lo slippers la con sal en lo en oh lo como ok aquí está mi plato ya está listo para comer los niños ya está comiendo con mi abuela ya voy a comernos vemos en un ratito provecho a todos que está comiendo con nosotros y a mí y a mí no más tengo que poner este en su lugar lavado estos trastes me gusta cómo se quedó a este lado poner los días en su lugar pero ya está limpia todo esto los niños estaban afuera jugando y yo dice que se va yo ve como si quiere yo me tengo esta dormida dormido en el sillón aquí en este lado se mira bien pero en este lado pueden mirar los... how do you say clouds in spanish max? ajá, nubes venían escuros aquí en este lado y hay un rayo o un rayo en ese lado, ¿no? no hay un rayo ¿hay un rayo? no hay un rayo oh sí eso es un rayo es bueno que mi dedo no estaba ahí o no hubiera ¿no? 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 no está tan seco está el azucate pero con el lluvia que tuvimos cuando estábamos con mi esposo se puso un poco verde jay get that cup and put it in the trash pick up whatever trash you see so that the wind don't blow it anywhere en este lado está más oscuro en este lado está más oscuro no, 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 no like that like this so you like this? you like this? yeah like that oh, ive it! um oh, that's my david you know what Música 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 Look Sean You ready? ¿Está bien lo ves? Esto fue parte de su presentación de cumpleaños ¡No! ¡Esta es mi! ¡Oh no! ¿Tú tienes una? ¡Oh! ¡Ding! ¡Ey! ¿Dónde está mi Pokémon? ¿Está bien? ¡Sí! ¡No se llama Pokémon! ¡No! ¡Puedes poner tu Pokémon! ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¡Puedes poner 400 Pokémon cards dentro de cada uno! ¡Ok! ¡Puedes ponerlo en el coche! ¡Tengo la caja también aquí! ¡Para hacer ice cream! ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo en el coche! ¡Jay! ¿Puedes ponerlo en el coche? ¡Puedes verlo en el coche! ¡Puedes verlo en el coche! ¡No! ¡Puedes verlo en el coche! ¡Quieres verlo en el coche! ¡Fuigo! ¡Puedes verlo en el coche! ¡SH两ают aslo! ¡ções un o'o'vueso y'a rey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!